Esta es una cortina de árboles, tremendos árboles oculentos, con una frondosidad exquisita y con un tallo hermosísimo. Tiene una rama, las ramas son verticales en su mayoría y tiene un tallo esplendoroso y abajo tiene un césped maravilloso, completamente verde y repleto de vitalidad y vida extraordinaria. Aquí hay tanto que ver, aquí está el teleférico, acá está el teleférico, acá creo que es el punto final de todo el recorrido del teleférico, pero allá adelante está otra sorpresa más grande, un cordón de pinos, un cordón de pinos, pero eso es extraordinario, un pino con una frondosidad y una elegancia magnífica, extraordinaria. Aquí está, este es el césped, aquí están los árboles, estos árboles tan bellos y ese tallo, mejor dicho, esto es, esto es una cosa que no hay como describirla en su belleza, en su belleza majestuosa. Aquí está, ahí están esos tallos, ese tallo, el tallo del árbol, tremendo tallo, ese tan hermosísimo, que se pierde en la distancia y todas esas ramas son, las ramas son verticales, que van rompiendo la atmósfera del espacio aéreo. Y este es el verdor, el verdor extraordinario. Aquí hace una sombra paradisiaca, acá, por este costado. Muy cerca está el sol, el resplandor del astro rey, que está voluminoso, que está casi de forma horizontal, barriendo con su alegría y su dulzura y su pureza, la calle de esta hermosa ciudad de Bilbao, la capital de, ¿cómo se llama este país, hombre? Este de, de, la capital de, me olvidó, bueno, pero no importa, no importa, es la capital de un país, aquí, ahí están, ahí está esa cadena de árboles, esa cadena de, hombre, eso es una belleza, mira, eso es como, no, es una fantasía, es una belleza, es una realidad, no sé qué es lo que, yo quisiera irme allá y abrazar todos esos árboles y ponerme a conversar con ellos, para el resto de mi vida conversando con ellos. No sé, este, quisiera echarme a correrse la palabra, quisiera echarme a correr, porque el espacio que voy dejando me duele, me duele el espacio, yo quisiera regresarme para el espacio que voy dejando cuando me dirijo hacia acá y sin embargo, también quisiera, quisiera quedarme aquí plantado, aquí conversando con toda esta maravilla que, que la naturaleza nos ha prodigado, pero también quisiera seguir adelante, porque adelante hay otras sorpresas majestuosas, maravillosas, sí, aquí está este árbol, está el astro rey, esto es una belleza, un esplendor único, esta ciudad tan bella y cargada de poder y de dulzura y de sabiduría. Bilbao, la capital de Portugal, que no se me olvide más nunca. Ahí me estoy acercando a esa cadena de árboles y ahí mismo está el agua, el agua del mar infinito, ese mar que se parece a un verde, tiene un verde, un verde vegetal, eso es, tiene un verde vegetal, una belleza esplendorosa, eso es, aquí estoy en pleno sol, allá están los árboles, ahí está el astro rey, ahí está el cielo, el cielo de Bilbao, el cielo, el cielo de Portugal, el cielo, el cielo del universo, el cielo del mundo, el cielo del cosmos, el cielo del planeta Tierra. Ahí está esta cadena de árboles, esa cadena de árboles, que vaya, que no me deja, no me deja respirar, tanta belleza, no me deja respirar, esta es una cosa incomparable, esta es una cosa incomparable. Ahí está ese edificio, que por ahí es que es donde termina la ruta, acá es que termina la ruta del teleférico. Pero quisiera ir más allá, y hacia allá voy, quisiera ir más allá. Ahí está esa cadena de árboles, ahí está esa cadena de árboles, saludando al sol, saludando al astro rey, esa cadena de árboles, con tanto entusiasmo. Acá, acá es donde está el principio, el fin del teleférico, del teleférico. Telecabine Lisbao. Ah, ese esplendoroso. Ahí está este pino, este pino de este lado es donde el astro rey posa su resplandor. Extraordinario de este lado. Y de aquel lado es donde está la sombra. Y aquí está el mar. Aquí está el mar. Que me está esperando desde hace años, para que yo estuviera al lado de él, y que le dijera, para que le dijera algunas palabras. Hola mar, magnífico. ¿Cómo estás? Mucho gusto en saludarte. Ah, esto es una belleza, un primor. Esto es una belleza. Esto es lindo. Esto es bello. Esto es precioso. Aquí está esto. Y tiene un olor agradable. Un olor a... ozono. Huele así. Huele a sabroso. Huele a sabroso. Hace una brisita. Ahora comenzó a hacer una brisita, porque estaba quieto. Solamente se imponía el resplandor maravilloso del astro rey. Pero en estos momentos ha comenzado a hacer una brisita agradable, súper agradable, con ese sabor, con ese sabor íntimo, íntimo a ozono. Un toquecito, un toquecito de marisco. Muy leve, muy leve. Muy delicioso. Muy placentero, que le llega a uno hasta la parte más interna del alma, del espíritu. La gente se encuentra sentada. Acá, acá hay silla. Aquí hay escaños. A la orilla, aquí pegado a la orilla de esta... de este... de esta parte. No sé cómo se llama. Pero ahí escaños y la gente está sentada, sosegada, conversando, pareja. Están... No, esto es una delicia. Esto es incomparable. Esto es una belleza. No, no, mire ese árbol. Esos árboles de pino. No, 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 no. No, 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 no. Y aquí. Allá se ve. Allá hay otra cadena. Esta es una cadena de árboles. Estos pinos que llega quizás hasta donde. Todos tienen la misma estructura. El mismo se parece mucho uno al otro en su estructura. Hay unos bien... Este está bien, bien... Un tallo bien fuerte. Bien fuerte. Este otro es el tallo un poco más delgado. Pero está bien bonito también. Allá le sigue otro que tiene el tallo más delgado aún. Pero está bien bonito. Y la gente traficando, caminando, paseándose por esta orilla. Esto es un esplendor. Esto es una belleza. Esto es una dulzura. Esto es incomparable. Esto es una alegría inmensa. Una alegría inmensa. Allá donde se confunde el cielo con el resplandor del océano. Yo no sé si este mar es el Pacífico. Yo no sé si este mar es el Mediterráneo. Yo no sé qué es esto. Solamente vivo de su placer y su belleza que me ofrece, que me ofrece así, tan puramente, tan suavemente que me llega, me llega, me llega muy profundo en mi corazón. Esta es la belleza, la belleza. Esto es incomparable. Esto es hermosísimo, hermosísimo. Y allá está el cielo de Bilbao. Ese es el cielo de Bilbao. Allá, allá lejos está un puente, un puente extenso un puente extenso de automotores para automotores. Qué tremendo puente. Sí, señor. Y allá, y acá está, acá viene una línea que tiene un puente peatonal. Ese puente peatonal. Quisiera estar allá arriba ese puente peatonal. Pero no sé por dónde lo voy a coger. Este es Bilbao. Bilbao. La capital de Portugal. Mal. ¡Gracias!